Es un libro que, más que una autobiografía, más que una historia, constituye, sin duda ninguna, la aportación de un testimonio. Yulen Madariaga es testigo de que la creación de ETA se debió a motivaciones políticas, por supuesto discutibles, por supuesto que deben ser, sin duda ninguna, objeto siempre de debate. Y Yulen Madariaga es también testigo de una serie de actuaciones y de desarrollos dentro de la organización ETA en los que las motivaciones eran siempre de carácter político. Por eso viene muy bien a cuento una frase que él ha manifestado en más de una ocasión, que nosotros desde Aralar hemos hecho nuestra en muchas ocasiones, y que es esa frase que dice que ETA surgió por motivos políticos, surgió por motivaciones políticas y debe finalizar por motivaciones políticas. Esa frase, ese pensamiento, está en el fondo, es uno de los elementos constituyentes de la unilateralidad en el cese de la lucha armada, y es también, sin duda ninguna, uno de los ejes que tienen que hacer que la evolución de ETA como organización desarmada y, por lo tanto, civil, en la asunción de sus responsabilidades sea, sin duda ninguna, una evolución hacia la civilización y la convivencia, una aportación hacia la civilización y la convivencia. Gracias.